Ya llegó la Navidad y el mundo entero contento estar, con sus luces de colores que alucinan sin parar, hay que festejar con armonía y paz, ya llegó la Navidad y el mundo entero contento estar Pues al llegar noche buena, el niño Dios nacerá y dará su amor al mundo y a todos cobijará Ya llegó la Navidad y el mundo entero contento estar Ya llegó la Navidad y el mundo entero contento estar Ya llegó la Navidad y el mundo entero contento estar ya llegó la Navidad y el mundo entero ya llegó la Navidad y el mundo entero